Voy a tejer un mundo A la medida Donde tú y yo seremos Soberanos Una pequeña Encantadora isla De eternas primaveras Y veranos Bajo el ardiente Sol de las pasiones Crecerá nuestro Amor fuerte y risueño Y sin otras Tareas y ocupaciones Velaremos Por el ponte y empeño La tierra del fuego Será mimada Por las aguas del romance Y con el color De nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaremos Que es nuestra isla para dos Y gozaremos Que es nuestra isla para dos Voy a tejer un mundo A la medida Donde tú y yo seremos Soberanos Una pequeña Encantadora isla De eternas primaveras Y veranos Bajo el ardiente Sol de las pasiones Crecerá nuestro Amor fuerte y risueño Y sin otras Tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos Por el ponte y empeño La tierra del fuego Será mimada Por las aguas del romance Y con el color De nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaremos Que es nuestra isla para dos 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 ¡Adiós! ¡Y el mero papá!